Acerquense todos, hey, 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 tú acércate, tú acércate, aquí está lo que todos esperaban, desde Chivacoa, Estado de Aracul, el mejor reggaetón, suena con DJ Oscar Natera. Una lágrima en la cama y una botella de bucanas, le recuerdan la noche anterior, yeah, wow, wow, wow. Tú la tenías despidada y con otra la engañabas y por eso ella te las cobró, wow. Y ahora dice, ya no más, esa vez yo no te voy a perdonar, no se mueve lo de nosotros, si te voy con otro, así es que me la vas a pagar. Y ahora dice, ya no más, esta vez yo no te voy a perdonar, no se mueve lo de nosotros, si te voy con otro, así es que me la vas a pagar. Corazón de piedra y anda descontrolada, que no busco un príncipe porque eso no va, que ya no le importa que diga la gente, ya no quiere ser una niña decente, ahora está soltera, puesta pa' la misión, y se siente libre, salió de esa prisión, que no hay nadie que le ponga condición, el amor pa' ella es de ciencia ficción. Ahora le gusta el pariseo, y si está bajo el peleo, lo que hace el niño toca un maleteo, no crea la falsa labia de Romeo, ahora con las amigas se le ven el botelleo, cada noche probando la suerte, con la única intención de olvidarte, la verdad no le duele perderte, lo que vale la rabia de amarte. Y ahora dice ya no más, esta vez yo no te voy a perdonar, hoy se mueren los de nosotros, me voy con otro, así es que me la vas a pagar. Y ahora dice ya no más, esta vez yo no te voy a perdonar, hoy se mueren los de nosotros, me voy con otro, así es que me la vas a pagar. Un perreo diferente, como en los tiempos de antes, periódico de ayer pa' que exploten los parlantes, como Héctor y Rubén, Willy Ismael, en un featuring con Yankee Tego Calde. Hey mami, qué buena, qué buena que tú estás, ven baila morena, el hamburgues de Panamá. Perreando. Aquí todo se vale, perreo como anormales, es que la rumba está buena, rota en las botellas, todo el mundo perreando. No eres dañina, en este party no hacen fila, pero una vez adentro solita, ella se cuida, casi escuchando a Tego en una esquina, decía que las más putas son las más finas y no respondo, ni por mí ni por mi combo, si la nena quiere chorizo, le trajemos al chombo. Tengo los bolsillos hondos, esta hamburguesa no la paran ni los dombo, perreando. Aquí todo se vale, perreo como anormales, es que la rumba está buena, rota en las botellas, todo el mundo perreando. Como dice Don Dale, perreo como anormales, es que la rumba está buena, rota en las botellas, todo el mundo perreando. Suena mi canción y me pongo bien, esa tan mala y quiero darle hasta abajo sin miedo, con mi bandida, es que pa'luego es tarde. This is the remix. Ponce la DJ, que ella ya to'l mundo la conoce, hoy está soltera y quiere roce, pide que la toque, toque, toque. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez. Dile al DJ que me ponga la de otro trago, con la que que hasta seche y que se quede que yo le pago. Y ahora a lo oscuro, sinísimo, lo olvidando, la pena me la pere. Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada, donde están las solteras y los que fuman marihuana. Y aunque de aquí me bote, no me voy hasta mañana. Y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana. Si, y no pare, se te sube el traje y el booty se te sale. Desde la mañana que ellos somos iguales. Ya condi mi tuerte, pero no, no le sale. No, no le sale. ¿Dónde están las nenas que se van a tobar? Las que bellaquean, las que colabora. Las que lo toquean como a cien por hora. Y si miran la hora. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué. Pa' que siga a las diez. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué. Pa' que siga a las diez. Tú eres atrevida. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como soltar la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego, modélame ese pantalón caliente. Tú quiere esto, no te haga la loca, aviso de tsunami, estoy pendiente. El mes conmigo te lleva la bola. Heine lleno cuando lo sueno, soy de los malos, también de los buenos. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power, bailando tu flow. Una vez camas con un browser, sigue con ese paso. Te quedo en caso, muévelo, dígala. Dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo quieres, suave. Tú pediste más, no hables más, dímelo. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, como soltada la cinturita. Si la ves, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, suave. Ponte encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes y grita. Que los vecinos se enteren. Mami, te pareces, baby. Si tú te amas, no la harás. Diría que llovía cuando te rompía. Siempre con una altura, como Rosalía. Yo quiero chilear, pero ella quiere sexo. La quiero también, pero no como flex. No es tiempo de apagar el sexo. Che, yo en Poyaca me quiero parecer. Me quiero parecer. Wow, justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría. Cogí un respiro y me salí de la vía. Y como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé. Hasta me aprendí todas las baladas en inglés. Despiré y conté hasta tres. Eres la fantasía oscura de Kanye West, baby. Hey, hace tiempo lo barato me salió caro. Ya solo tuiteo a la loca disparo. ¿Cómo olvidar la bella que era en el carro? Es que aquí yo solo pensaba que te había olvidado. Hey, pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos. Que bailamos bien borrachos. Nos besamos bien borrachos los dos. Yo no sé de poesía, ni de filosofía. Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte. Las ganas que te tengo. Cómo hacer pa' no quererte. Tú, tú y nadie como tú. Tú, tú y no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Cú, tú y en un rato te busco. Voy y te acurruco. Yeah. Y no hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie como tú. Porque yo me acurruco solo contigo. Vámonos a ir en 16. Vamos viendo de frío. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que te tengo. Cómo hacer pa' no quererte. Yeah. Tú, tú y nadie como tú, tú. No hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, hoy te acurruco, yeah No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú ¿Cómo le puedo hacer para convencerte que a solas quiero tenerte? Que tú eres mi testigo, mi fantasía contigo Susurrando los oídos, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía, que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea, que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido yo química, y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero cubrimos química, y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tan mal, te hago saber La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque es así Pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Después la te vi El distingue, el sol y sí Freaky Tú me puso a verte así El récrito que puso el encuentro entre tú y yo Evidencia es correcta y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que es fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Holy ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Ya está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es la Cómo te ves tú Si supieras lo que te afectó Me provocas el Experimenté contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día ¿Por quién lora me llamas? Ay, 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 ay DJ, Oscar Ná-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-tera Traje sin ropa interior Traje sin ropa interior Traje sin ropa interior Me dice que quiere peligro Que se lo haga en el aventador Ay, la nene cara Le gusta ser mala Estoy que la señala La quiere envolver No ya todo le repara Ninguna la iguala A su amo de perro y no te amo joder Pégate, así, déjate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, así, déjate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil El role me dijo el tiempo de perreo La gata, la máquina, el bellaqueo Yo no jangueo contra estos falseros Fue que me acostumbré en la cuenta a verlo al 9-0 Easy, soy el baby de la Missy Están mordidos porque los tenemos en crisis Iban a cien, pero los paseo en bici Yo soy la dida, ustedes solo son la Yeezy Dímelo, hay cambiando el flow siento que vuelo Es el Berni, es el soltero Siempre ando con prisa, nunca los espero Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero Vamos pa' la gata, puse la pesada Hey, cien botellas y demás Se me puso traje sin partir la condena Tu baby estoy soñando con que lo suya le da Cógelo, Yeezy Pégate, así, déjate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, así, pégate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Oso, tú me dices, negro Es que sabe, sabe, como dice Tego Ella dice que está puesta pa'l tiroteo Y quiere portarse mal como en los videos Abre la puerta, yo corro con la cuenta Ando con el Oso, más caro que los gozos Tenemos gente y la precios se siente Cabrón, no nos hablen de luz, tenemos la corriente Aquí lo que se fuma es Chris como un criminal, baby Tú, gatito visto completo de hoy en AB Ese cuerpo tuyo te respeto Ahora tenemos rollito en AB Pegadito a la pared, la pared Y que se joda quien te ve, quien te ve Y pegadito a la pared, a la pared Yo sigo bailando reggaeton en pares Bailando reggaeton en pares Yo sigo bailando reggaeton en pares Yo sigo bailando reggaeton en pares Bailando reggaeton en pares Yo sigo bailando reggaeton en pares Calento quemando como a 109, ma' que va a ser Dima que tú te atreves, tengo 300 mujeres En pares bailando reggaeton en pares Bailando reggaeton en pares Lo que lo mueve, ma' que me mueve Un arrebato de achi Yo tengo la crema en la crema No nací pa' competir más Morenita, flaquita, petit Mecla con Panamá, Puerto Rico Ir aquí, dime a mí De ponerlas a mover yo soy yo un nieto Bailo paseando a todos estos bobos Yo estoy hecho un maestro Mucho gusto, suena, me presento Si llego en la disco con piquetes Sorry es que no estoy atento Mala, bea, ma' Estoy pegadito a la pared con mi bebé En Barcelona, en Ibiza o en Madrid Oscar Natera Sé que tú no eres cualquiera Que te respetas, baby, yo sé Y que no estás en mi cama porque estás con él Yo seré tu amante, tu amor bandido Baby, si te gusto quédate conmigo Ya no te quiero ver escondido Y sabes que no puedo ser tu amigo Así que no sé No sé No sé Por qué Estás Aquí conmigo Amor 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 Prohibido Prohibido Ven y me pa' la espagua Cuando tú quieras, cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que tú me quieres ver Cuéntale Que yo te traigo loca, loquita Eh Baby, no entiendo por qué No estás aquí conmigo La última vez que yo te vi Te di consejo y no eran de amigos Prohibido Yo solo quiero que olvide su nombre, que recuerde a la panilla en el triondre. Yo no sé tú, pero yo sí, to' puesto pa' que lo sigas conmigo. Oscar Natera. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos, tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We're about to spin the dinero. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We're about to spin the dinero. We party to the extremo, 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 extremo. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-J. Oscar Natera. Con las mejores mezclas del momento. Ella está solita y yo ando solo. Ella dice que sabe quién soy, pero no la conozco. Hoy se puso bonita. Acércate, acércate, acércate un poco más y así de lejos no logramos nada. Si te pegas, puedes ayudar a que yo te recuerdo. Si te pegas, puedes ayudar a que yo te recuerdo. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Qué pena. Yo no me lo puedo tocar, me suena. Salió mucho de este dilema. Yo solo lo recuerdo, no te quita lo buena. Hey, qué pena. Yo no me lo puedo tocar, me suena. Salió mucho de ese dilema. De todas las chinguitas, tú eres la más buena. Disculpa que no te recuerde, pero esta amiga ya me dijo todo. Y tengo la verde. No me enamoro porque es que se enamora el viernes. Entonces vine a casa solo para verme. Me tienes ganas y vele o se. Subele abajo para poder meterle. Corrumbla, me habla para que yo me acuerde. A mí todos los días son viernes. Me tienes ganas y vele o se. Subele abajo para poder meterle. Corrumbla, me habla para que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son bienes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de ese dilema De toda la chinguita, tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de ese dilema Que yo no lo recuerde, no te quita la vuelta Algo que me sané, chiquita, no me inventé Quedé loco inconsciente No significa que por qué no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para ser mandable Tu nombre no lo recuerda Pero esa noche me va a prender Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar Aquí yo te recuerdo Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar Aquí yo te recuerdo Ey, 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 ey Ey, qué pena Tú no menos, pero tu cara me suena Salgamos ya de ese dilema De todas las chimpitas tú eres la más buena Oscar Matera Oh, c-n-o-venta, c-n-o-venta Llegando al party en la c-n-o-venta C-n-o-venta, c-n-o-venta Llegando al party en la c-n-o-venta Ya voy de bola, dama, mi ponte buena Tengo parte, philly Pa' quemar con ella, mueve, me hace booty C-n-o-venta, c-n-o-venta, c-n-o-venta Llegando al party en la c-n-o-venta C-n-o-venta, c-n-o-venta Llegando al party en la c-n-o-venta Ya voy de bola, dama, mi ponte buena Tengo un par de philly Pa' quemar con ella, mueve, me hace booty C-n-o-venta, c-n-o-venta Estoy prendiendo suelo con la c-n-o-venta Ando sin un beso, lo que tengo es sexo Pa' darle candela, si quiere la beso Me quedo tranquilo, negro, lo asimilo Vivir como quiero, siempre fue mi estilo No importa si falta, si debo, no tengo Me fijo mañana, como es que lo arreglo Trabajo de día, de noche, la brego Hijo, estiro un tema, incapaz que me atrevo De nuevo, tamacada, no me importa nada Dice que quiere matarme, yo le digo amor y paz No somos iguales, no pueden ni comparar Lo que estamos ya sonando y lo que quieren figurar Cuando abranco el maquinón Nena pierdes el control Ella me dice mi amor Yo le canto mi canción Tengo su papel, esquivando los zorros Los guachos del barro me hacen el coro No pueden bajarme, manito, no lloro No pueden llegarme si estoy en el podio A mi nena le gusta la vida mala Me pide que lo prenda, lo quema, no deja nada Cuando me vire riendo, la quiero comer completa Venena, súbete a la nave, la clave, la C-90 Oh, C-90, C-90 Llegando al party en la C-90 C-90, C-90 Llegando al party en la C-90 Que abullé con la dama, mi ponte fuera Tengo un par de filis pa' quemar con el llama Que me asegura y como sabes, nena Tú prendiendo el suelo con la C-90 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así ¿Qué tú quieres QTD? T'amo' rompiendo la discoteca La fiesta no para a pena comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie La, 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 hey, Francia, Colombia, hey, me gusta, free, hey, J Balvin, hey, Willy William, hey, me gusta, free, hey, los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muy bien, free, hey, no les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blan ¿Y dónde está mi gente? Me favorece la tente ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, ruego